¡Ay, hijas! ¡Ay, hijas! No sé, de veras, ¿cómo agradecerse que se molestan en sacarme a orear, hombre? No diga eso, Padre Amaro. Es un placer ayudarlo en su convalescencia. ¿Verdad, Sulficia? Sí, Patricia. Pero aún no nos ha dicho cómo fue que se rompió su piernita, Padre. Es cierto que fue correteando a una de sus peligresas que le hizo perder la paciencia, Padre. ¿A mí hacerme placer la paciencia de mis orejitas? No, ¿cómo creen, mis hijas? Todos ustedes son desoladas, buenas personas. ¡Ave María Purísima! ¡Sin pecado con su vida! ¡Vámonos! ¡Ay, Padre, qué bueno me lo encuentro! ¡Ay, Padre! ¡Estoy desesperada con lo que pasó anoche entre usted y yo! ¡No hay nada de culpa, de pecados, de desesperación! ¡Tu amor! ¡Diga, Chabela! ¡Aclárame esto de inmediato! ¡Yo no he hecho nada malo y mucho menos contigo! ¡Ah, tan rápido se le olvidó! ¡Claro lo hace tan seguido con algunas de nosotras! ¡Con una más, tenía que más dar! ¡Para mí fue tan hermosa cuando la sentí en mi boca! ¡Aquí en su suavidad! ¡Y cómo me entraba lenta! ¡Pierre, Santísima! ¡Cállate, soflamera pécora! ¿Es esto lo que busca, Padre? ¡Ahí tiene pecador! ¿Pecador yo? Chabela, te exijo inmediatamente que les digas a ellas la verdad. ¿Verdad? ¡Pero creer que ya se le olvidó, Padre! Usted y yo estábamos solos cuando se ofreció para decirme... ¡Chabela! ¿Quieres sentir cómo te vas pa'l mismísimo cielo? ¡No! ¡No, Chabela! Y ahí mismo ya la tenía usted en la mano. ¡Me la ofreció! Y desde entonces estoy sumergida en el pecado, en la locura. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, Digo! ¡Es un perecundo! ¡Venga por arriba! ¡Pégale más arriba porque ahí no le duele! Chabela, no mientas y dele este par de brutas, digo, beatas. ¡Que has dicho puras mentiras! Además, yo jamás te he faltado al respeto. No, Padre, este jamás me ha faltado al respeto. Ya que cometió el pecado tuyo por haber tomado la hostia sin haber estado en ayunas, Padre. ¡Me eché unos bizcochotes! ¡Ay, o sea que lo que te dio fue la hostia! ¡Ay, por eso he estado hablando todo este tiempo! Pues, ¿ustedes qué me entendieron? ¡Ay, no! ¡No, nada malo, verdad, Patricia! ¡Ah, sí, eh! ¡Turficia! ¡Hijas! ¡Señor! ¡Eso que cometiste es un pecado menor, hija! ¡Mira, ya vete mejor! ¡Antes de que me maten aquí! ¡Gracias, Padre! ¡No me voy al infierno, verdad! ¡Ay, Padre, si usted es un mal, Padre! ¡No vayas en el camino! ¡Santo, Padre! ¡Pero un santo, pateado y moqueado! ¡Ya vete, mi mamá! ¡Ya vete, ya vete, mejor! ¡Padre! ¿Quiere algún especial, Padre? ¡Sí, llévenme con el doctor! Yo creo que me acabaron de romper más la pierna. ¡Ay, perdónemos, Padre! ¡Discúlpenos, por favor, ahorita! ¡No puedo estar agosto! ¡Gracias! ¡No te llevo! 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 ¡No te llevo!